Por supuesto que ha habido hechos que son excepcionales que demandan indudablemente nuevas actitudes más allá de las visiones diferentes que una pueda tener sobre distintos planos del gobierno nosotros no estamos desde el peronismo o de una parte importante del peronismo para obstruir o para romper ahora también creemos que tenemos que ser escuchados que hay temas que queremos debatir o discutir para mejorar, creo que en este sentido me parece acertada la palabra del gobernador en el final En la federación de productoras viene reclamando medidas para el sector ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, hay algunas dificultades con el tipo de cambio yo lo he venido diciendo y también con el tema de retenciones esta es una economía muy sensible al tipo de cambio y a un modelo de retención de 5 puntos yo lo he hablado con el gobierno en este tema lo hablé con la presidenta creo que a lo mejor hay que hacer algunas correcciones en el futuro la presidenta de Valorada porque son decisiones de política nacional no tienen nada que ver de política económica nacional no tienen nada que ver con el manejo del sector en la provincia digamos, este sector está digamos, fuertemente delineado por las políticas económicas macro nacionales entonces puede haber algunas dificultades pero el panorama para este año va a ser mejor que el año pasado y los precios que se van a pagar van a ser mejores porque además hay menos fruta en el mercado entonces la fruta va a valer más también hay que reconocer que el gobierno de la provincia del año pasado ha hecho un esfuerzo extraordinario mucha plata que puso en el sector de la producción como ayuda directa a lo mejor la sacó de otras áreas para por el aire entonces el sector tiene que tener una mirada menos egoísta está bien que defiendan sus intereses pero también Río Negro necesita respuestas en los planos públicos hospitales, seguridad hay que comprar patrulleros hay que capacitar la fuerza hay que tener los elementos en los hospitales entonces, porque la plata del Estado la capacidad del gobernante es cómo se distribuye cómo se distribuyen siempre recursos escasos entonces, si un sector de la economía privada se lleva a una parte importante de la estructuración de los recursos provinciales estamos en problemas lo que digo es que tiene que haber una política de entendimiento nosotros venimos hablando he hablado con el Ministro de Agricultura vamos a abrir caminos hoy probablemente a la tarde o mañana voy a hablar con la Federación en el mismo plano que lo hice siempre con el mayor apoyo con el mayor respaldo del sector porque entiendo que es la principal economía de la provincia que genera la mayor capacidad de obra intensiva de toda la provincia y de toda la Patagonia y es un sector que hay que apoyar pero también pidiéndole la comprensión de que no son buenas las medidas de fuerza que de ninguna manera es conveniente avanzar en esos planos que significan la reiteración de los viejos métodos de los sectores en la economía valletana en la economía de Río Negro de que si no me dan lo que quiero corto la ruta, rompo todo porque afecto después los intereses generales de la población y de la sociedad renegrina entonces la etapa que viene es de responsabilidad para todos para todos los actores no solamente para los representantes políticos también para los sectores económicos también para los empresarios que tienen que pagar precios de las frutas que sean razonables también para los productores que tienen que actuar con racionalidad y también decir claramente cuando las cosas vienen bien que vienen bien y no hay necesidad a lo mejor de sacarle alguna plata al Estado Provincial que necesitaría aplicarla a otro lado es la última, es lo político ¿está trabajando con la reelección? hoy en este momento me parece que no es conveniente hablar de ese tema todo el mundo sabe que voy a ser candidato estoy instalado en la provincia creo que la provincia y el Estado Nacional tienen un método hoy para elegir que es la de la primaria abierta donde la sociedad es la que ratifica finalmente a los candidatos ¿tiene la posibilidad de la presidenta? la presidenta me ha reiterado la posibilidad en numerosas oportunidades lo hizo también en la última reunión se lo transmitió al gobernador y al intendente lo hizo en la última reunión pero yo quiero tener el apoyo del ordenario que es lo que vale en una elección por eso además creo que es necesario y conveniente poner a consideración de la sociedad lo que uno ha hecho hay muchos que declaman acá y hay muchos que hablan siempre con un sentido cuestionador le piden al Banco Nación que no haga remates hay una legisladora que hace pero nunca ha hecho ningún aporte para la solución nosotros resolvimos el tema del endeudamiento de los productores y con el Banco Nación Argentina un hecho no valorado adecuadamente por la Federación de Productores no valorado, lo repito, adecuadamente por la Federación de Productores que no reconoció ese esfuerzo lo dejo porque me pide que... bueno, aquí está el senador nacional... Miguel, Miguel, Miguel Miguel